Saludos desde Chile. Chile me gusta mucho, me encantaría visitarlo. Gracias por el corazón. Me llamo Adriana. ¿El bello es un nar? Esto... Sí, esto es un nar. Gracias por las rosas. E.A.D. Adriana. ¿El viernes harás directo? El viernes supongo, creo que sí. La verdad es que creo que prefiero a Messi. Messi. Gracias por las rosas. ¿Te gusta Colombia? Sí, me encantaría visitarla. La verdad es que nunca fui. Pero tengo muchos amigos de Colombia. O sea, colombianos. ¿Qué te parece el acento colombiano? Es muy bonito. Yes, I have Instagram. ¿Ha sido para el mes en algún partido que me han caído a ver? Dame, sí. Sí, me encanta viajar. ¿Hacer la vez tú pasas tiempo? Sí, la verdad es que estuve muchos días si van a hacer live. O sea, mi último live fue el viernes y estamos a martes. Estuve una semana haciéndolo casi todos los días. Por una semana, unos días. Haciéndolo todos seguidos. ¿Has estado en Roma? Que va, nunca he estado en Roma. ¿De qué parte te gustan más los latinos? La verdad es que no sé. Es que depende mucho del latino. ¿Tu palabra favorita es no? Así digo no. ¿Conocés la cañita de Perú? A ver, sí, sí, que sé quién es. A ver si un día quiero hacer batalla. O algo. ¿Has visto a Madrid? Sí, he ido muchas veces a Madrid. ¿Has la vez con cañita? Si él quiere yo, encantada de hacer el live. Gracias por el corazón. Es que yo este fin no asociaré directo. No lo sé cien por cien. Sí, tengo un pomeranio. Gracias por la rosa. ¿Cómo puedo contactar por una colaboración contigo? Pues me escribes al DM y a lo mejor contesto. O a lo mejor no. Depende. Las nueve de Latinoamérica. No sé qué es de aquí. Es que claro, yo mañana tengo que madrugar. No puedo tampoco muy tarde. Pero el fin de semana sí que puedo estar tarde. Porque claro, la semana pasada, los siete hasta tarde. Porque era puente. Como a las 4M, creo. Buah. Yo a las 4M hoy no puedo. Últimas fiestas. No sé qué te refieres con últimas fiestas exactamente. S de Galicia. S de Galicia. La veis por el corazón y por eso no sé cómo llamarlo De Coruña, gracias por la ardilla El acento gallego no sé si tengo acento gallego o no, la verdad Es que, a ver, en Coruña tampoco es el sitio donde más acento hay y donde más gallego se habla Gracias por... bueno, no sé si eso es una madalena Que es el grupo de Chocrito Gracias por el corazón No sé si ya son la una AM O sea, de la noche Gracias por ver el video